Admiren estas bellísimas imágenes de Tugboat, el queridísimo perro y al mismo tiempo nickname de nuestro protagonista de hoy, el gringo Tyler Hamilton, posiblemente uno de los personajes más oscuros de la historia del ciclismo, y que ha podido blanquear su imagen gracias a delatar a su excompañero de equipo Lance Armstrong. Sin embargo, desde el ciclismo en un minuto no nos olvidamos de sus épicos dos años en el CSC de Vierne Ries, uno de los equipos más dopados de la historia del ciclismo. ¿Quieres conocer cómo Hamilton mutó de simple escalador a un todoterreno capaz de aplastar a los mejores ciclistas del mundo a la tierna edad de 32 años? Pues sin más liación, que comience el show. La mente de Tugboat en 2001 era muy similar a la de Homero Simpson cuando empieza a tener pajaritos en la cabeza, nos estaba centrando en la carretera y sí en los comentarios que le decían sus más allegados y cercanos. El año anterior, Hamilton había vencido por delante de la mismísima lanza el Criterium Dauphiné con exhibición en el Mont Ventoux incluida, y lo había hecho utilizando el mismo programa de dopaje que Lance Armstrong usaba. Esto le hizo pensar que quizás él también podría ser un futuro vencedor de Tour de Francia y no podría conseguirlo en el US Postal. De hecho, el propio Low Cost Lance fue quien se enteró de las intenciones de su hasta entonces leal compañero de equipo, y como solía hacer en aquellos años, le cortó las dosis de EPO para que corriase el Tour de Francia 2001 totalmente pan y agua. Evidentemente, sin su cargamento de droga en vena, Tugboat casi ni finaliza entre los 100 primeros aquella edición y se arrastra en todas las etapas de montaña. Finalizaba contrato y decide acudir al otro hombre que sabía que se dopaba como un auténtico cerdo en su época como ciclista profesional. Nuestro personaje alopécico preferido ya llevaba varios años como director de equipo después de haber vendido al colectivo ciclista en el Tour de Francia en 1998, y sus equipos siempre eran invitados a las grandes carreras. En sus primeras temporadas fue bien conocido su tuneo al pedalista francés Logan Yolaver, quien volvió a resucitar bajo los brazos de la fable Ries y su querido preparador italiano Luigi Cecchini, venciendo en sus dos últimos años como profesional el jersey de puntos rojos del Rey de las Montañas en el Tour de Francia y otras prestigiosas pruebas como la clásica San Sebastián, con tan solo 34 años de edad. Ahora le aparecía como nuevo líder otro bizcochable ciclista de 31, Tugboat Hamilton, quien podría efectuar también el rol de paloma mensajera. Ries seguía empleando los métodos que le habían hecho a él mismo campeón de Tour de Francia 6 años antes, pero estaba algo desactualizado, necesitaba saber qué secretos se cocían en el imbatible US Postal, y Hamilton se los podía ofrecer, un matrimonio perfecto, que de hecho ya brilló en su primera campaña juntos. Su primera parada fue el Giro de Italia de 2002, una de las competiciones más divertidas y al mismo tiempo surrealistas de la historia del ciclismo. Después de brillar en las primeras jornadas e incluso portar la maglia rosa de líder de la competencia, el calvo italiano Stefano Garcelli, vencedor de la edición 2000, era expulsado de la carrera a pesar de estar en las filas del todopoderoso mapey de Giorgios Quincy. ¿El motivo? Un positivo después de vencer al siempre limpio Santi Pérez al sprint en la quinta etapa, la misma en la que Tugboat se fracturaba levemente la clavícula por, atención, Provenecid, la misma sustancia enmascarante que Pedro Delgado tomaba en el Tour de Francia de 1988 14 años antes. El propio Garcelli aseguraba que era un error, que le habían echado Provenecid en unos trozos de pollo que había comido días antes. Nunca veían a un Kentucky Fried Chicken antes de subirse a la bicicleta, amigos. Le dejaron competir hasta que un contraanálisis le hizo quedar en evidencia, no sin antes volver a ganar otra etapa de por medio, en un giro que parecía hecho a su medida. Podía ser el turno también de Gilberto Simoni, el legendario escalador y fichaje estrella del equipo Saeko. Pero, pobrecito, antes de empezar la alta montaña, Simoni dio positivo por cocaína, en un control antidopaje sorpresivo realizado días antes de iniciarse el giro. Cocaína, que según el propio Yibo, había sido causada por un dentista, siguiendo la legendaria tradición del letón Peter Ugrumov en cuanto a problemas odontológicos. Tengan cuidado si van a una consulta, y más después de haber comido pollo. Además, el también dopado Francesco Casagrande fue expulsado en la primera etapa de montaña tras agredir al colombiano Freddy González, después de pelear por la tercera plaza en un paso de montaña de tercera categoría. Con todas estas bajas, Tugboat empieza a crecerse poco a poco, y muestra su primera muestra de calidad en la última semana, justo cuando Ries le enseñó que había que tomar la bolsa de sangre necesaria para mejorar el rendimiento. Vence la primera contrarreloj larga en Numana, superando a un auténtico especialista como Serguillon Char, y pasa de estar fuera del top 10 a puestos de podium de manera instantánea. En las etapas de montaña, pierde tiempo con Paolo Savoldelli, el loco italiano de los descensos arriesgados que aprovechó esta habilidad para conquistar el giro en el modesto conjunto Index. Y en la segunda contrarreloj, Tugboat se encontró agotado, sin fuerzas necesarias para recortar las diferencias. Aún así, supera al lopado escalador Pietro Cauquioli, y logra finalizar la Corsa Rosa en segunda posición, todo ello con la clavícula fisurada desde el quinto día. Su primer podio en una gran vuelta con 31 años de edad, exactamente igual que su director Ries en el Tour de Francia en 1995. Parecía que había encontrado la fórmula mágica, y por ello aumentaría su nivel en 2003, el año decisivo al asalto al Tour de Francia, para el que decidió aumentar los pagos a su nuevo contacto médico, el doctor Eufemiano Fuentes. Lance tenía a Mikel de Ferrari, pero Tugboat quería ser la bandera del ciclismo gringo en la primera parte de la temporada, y para ello decidió gastarse más de 150.000 euros en los tratamientos preferentes de Eufemiano Fuentes para aquel inicio de campaña. Comenzó con 2.000 unidades de EPO en plena Navidad, mientras que en los Training Camp del conjunto CCC, realizaría sus primeras extracciones de sangre y sus primeros tratamientos con anabolizantes. En marzo, Tugboat iniciaría sus tratamientos con hormona del crecimiento e insulina, y los resultados se hicieron ver de inmediato. Tugboat empezó a destacar como un notabilísimo segundo puesto en la Vuelta al País Vasco, la cual perdió por tan solo 12 segundos en una cronoescalada, frente al local y dopado con la preparación del Dr. Losaiba Mayo. Un gran resultado, que demostraba que además estaba bien en las montañas, pero esta performance la superaría tan solo dos semanas después en la Lieja. Seis días antes, Hamilton se había metido en sus venas dos bolsas de sangre fresca, y es que el lado gen estaba marcada en su calendario. Aquel día competía Lance Armstrong, y tenía que demostrar al mundo que él era el único que podía derrotar en la carretera. Tugboat enseguida mostró su nivel, liderando al grupo en las cotas más duras de mitad de la prueba como la Redout, pero Armstrong no le iba a la zaga. De hecho, fue el propio cliente de Ferrari, quien atacó previamente junto a otros dopados de nivel como el español Samuel Sánchez, empezó el italiano Michele Bartoli, y se escaparon, pero no encontraron el entendimiento ideal, y a falta de pocos kilómetros a meta en San Nicolás, el hotel se alcanzó. Fue allí cuando Tugboat realizó su movimiento mágico. En plena lluvia, saltó del pelotón mientras dopados excelsos, como el amigo de las mujeres de la calle Michael Boger, o el perroflauta vasco Iván Mayo, intentaron perseguirle en vano. A pesar de que esto rendía mucho más cuando la lluvia caía sobre sus ojos rojos. Hamilton estaba intratable, y mostró como la sangre fresca en sus venas le convertían en superhéroe. Vencía su primer monumento, ni más ni menos que el que Lance Armstrong estuvo toda su vida persiguiendo, y se convirtió además en el primer norteamericano en conseguir este triunfo, el cual, por cierto, sigue estando en su palmarés a pesar de haberse demostrado que lo ganó totalmente dopado. Su racha continuó con un excelente triunfo en el Tour de Romandía tan solo unos días después, venciendo de manera autoritaria en el último stage de su primera parte de la temporada. A partir de entonces, decidió seguir en los consejos de su director Ries, y tal como hacía el calvo danés en las semanas previas al Tour de Francia, Hamilton comenzó a doparse como un mulo en mayo con anabolizantes y epo, para luego desaparecer por completo la Dauphiné Liberé, donde incluso llegó a abandonar antes de la Gran Buclé. Esto es debido a que Tugboat estaba en periodo de extracciones de sangre, la misma que se volvería a meter en vena en los primeros días del Tour de Francia, así como por supuesto en los días de descanso. Y la verdad, que no pudo empezar mejor en el corto prólogo de París, vencido por Bradley McGee, ya que nuestro perro amigo finalizó en sexta posición por delante de Lance Armstrong, Joseba Bellocchi o compañeros de médico como Santiago Botero y el Buffalo Gutiérrez. Pero lastimosamente para él, al día siguiente, en la primera etapa en línea, ocurrió lo inesperado. De nuevo se volvía a caer en el sprint, y otra vez se rompía la clavícula, pero esta vez de una manera mucho más violenta que en el giro de Italia del año anterior. El propio Tyler aseguró ante las cámaras que se tendría que retirar, pero la magia de Vierne Rees lo hizo posible, y el día siguiente, con un vendaje muy aparatoso y ante la sorprendida mirada de todos, Tugboat apareció en la línea de salida. De repente, el apestado Hamilton se convertía en un nuevo héroe americano. Quizá no tan llamativo como el tipo que sobrevivió al cáncer para ganar el tour, pero su historia tenía ese toque de epicidad y misticismo que tanto gustan los guionistas de Hollywood, por lo que decidió continuar y aguantar durante la primera semana pese al intenso dolor, presumiblemente aliviado con la higiensta de sangre, en el mejor estado posible dentro de sus venas. La primera prueba de fuego la tuvo en una etapa de casi 220 kilómetros, en la que se ascendía ni más ni menos que el Galivier por su cara más dura, y con meta en Alpdué. Mientras Iván Mayo demostraba que la química de los Euskaltel les daba aquella campaña en niveles estratosféricos, un tenaz Hamilton llegaba a meta de manera sorprendente con sus compañeros de médico Paco Mancebo o Virilo, y con el mismísimo Lance Armstrong a línea de meta, superando incluso a un Jan Ulrich que tenía unas piernas radioactivas en aquella edición del tour. La historia comenzó a funcionar a nivel publicitario. Tugboat no podía realizar duros ataques por su lesión, pero sí que podía aguantar, lo que unido a sus gestos de dolor, le convirtieron en héroe para todos aquellos haters de este canal que no tendrían en cuenta sus sucias trampas y su pasado. Simplemente era ya un ídolo por estar realizando su trabajo con el objetivo de conseguir mucha más fama y dinero. Pero esta historia tendría una épica que sería recordada durante décadas como uno de los mayores buctrones del tour de Francia. Justo el día después de la penúltima bolsa de sangre inyectada en las venas de Tugboat, Hamilton, que se encontraba séptimo en la clasificación general a nueve minutos de distancia de Lance Armstrong, decidió atacar. Era la última jornada de montaña de aquel tour con puertos duros como el Sudet o la Ro, pero a mucha distancia de línea de meta en la costera localidad de Bayona. A falta de 140 kilómetros a meta, en el Sudet, Hamilton decidió atacar en solitario, de una forma extraña y peculiar sintiéndose como Trevor Phillips en las caravanas de los Lost en GTA V. Empezó a pedalear cada vez más y más fuerte, mientras su sangre renovada bombeaba en sus bronceadas piernas. La distancia aumentó tanto que llegó a sacar cuatro minutos al pelotón, que hasta bien entrada la jornada, ni siquiera sabía cómo organizarse para perseguir a aquel hombre vendado y totalmente dopado. Fue una pelea absurda, un hombre contra todo un pelotón en más de 70 kilómetros de terreno sin dificultades montañosas. Parecía que Lance Armstrong así lo deseaba, y decidió acceder a su ex amigo a aquella etapa, como si quisiera que por un lado las cámaras se centrasen en otro protagonista, y así poder concentrarse en su lucha contra Jan Ulrich de cara a la última contrarreloj. Hamilton alzó los brazos y se llevó los halagos de todos sus rivales, sabedores de su proeza y también de cómo la había conquistado, de la misma manera en la que había vencido la vieja, con una mezcla de dopaje de Riz y Armstrong absolutamente despreciable. No contento con ello, estuvo a tan solo nueve segundos de lograr vencer el acontrarreloj final, aquella en la que Ulrich cedió el trono a Armstrong, y en la que un dopadísimo David Miller, que vencería meses después lleno de Epo el Mundial Contrarreloj, le superó por ese escaso margen, a pesar del frío, la lluvia y los casi 50 kilómetros de recorrido alrededor de Nantes. El resultado final fue un cuarto puesto en la clasificación general a 6 minutos de Armstrong. No consiguió vencerle, pero seguro que si no llega a tener esa clavícula rota, hubiese subido al podio. Fue su antepenúltima carrera con el conjunto CSC, justo antes de irse al FANAC, donde casi pierde su vida en su intento de ganar el Tour de Francia. Pero eso, queridos fans de Tugboat, es otra historia. ¡Nos vemos en la siguiente!